Y hola que tal chicos como les va ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un juego que esta en la play store y es de los mismos creadores de bullet force y este juego realmente no esta publicado en la play store es como ahorita mismo esta como en una fase beta ni siquiera esta publicado no no tiene ningun nombre Lo pueden encontrar principalmente cuando van al juego de bullet force y checan los juegos del creador veran que va a aparecer una aplicación que esta en desarrollo y les va a aparecer que esta proximamente les va a aparecer que lo pueden instalar La cosa es que esta es una version beta del juego es un juego de disparos me recordo no no lo he jugado pero la imagen es de un tipo parecido a los de super hot el juego que se volvio muy famoso Y bueno este juego es principalmente de disparos no se es como un tipo de bullet force pero nuevo o algo asi Bueno chicos no se la verdad ahorita vamos a checar al entrar al juego aparece automaticamente que esta creado con el programa de unity Y se puede jugar y aparece instantáneamente este menú y bueno aqui dice username o traducido nombre de usuario Vamos a ponerle uno aqui vamos a ponerle uno que ya no sepamos a ver vamos a ponerle ninja cat Bueno vamos a ponerle listo ahorita mismo aqui una vez ingresado el nombre le ponemos jugar Y bueno esta cargando al parecer el juego es online solo entre una vez para checar de que se trataba y créanme que esta muy bien Miren aqui aparecemos es un juego ay aqui te matan muy facil miren aqui como pueden ver la sensibilidad es un asco chicos Ahorita se los digo de una vez puedes matar a los demas no puedes apuntar solo puedes a rayos solo puedes disparar asi desde la cadera chicos Y miren una vez dispara ay dios me matan a cada rato osea aqui no puedes sobrevivir para nada Bueno como ven es como una especie de bullet force combinado con counter strike Miren aqui se esta armando la balacera de enemigos vamos a ver si podemos matar a algunos porque con esta cosa no se puede A ver espere listo bueno chicos aqui es muy dificil matar y principalmente es mas facil que te maten de que tu mates No se como le hacen los demas para matar de verdad Bueno por lo que ay dios que me esta disparando ok Bueno chicos aqui este juego es principalmente de disparos y miren quiero que aprecien como recarga Recarga muy bien chicos antes de que me maten ya me volvieron a matar Recarga muy bien es me recuerda bastante a bullet force su modo de jugabilidad Y bueno como ven aqui es muy extraño porque si se dan cuenta y se observan muy bien Ay mis manos se ven como militares y demas Pero en cambio los demas jugadores se ven rojos asi como tipo super hot Por eso les decia que me recordo mucho a super hot chicos Imagino que es porque es como una todavia esta en desarrollo chicos Vamos a respanear de nuevo y bueno algo que vi es que estas no son las unicas armas chicos Me di cuenta de que hay mas armas puedes cambiar miren se puede cambiar a una especie de metralleta Miren aqui si disparamos pues disparamos pero recarga muy bien chicos Me recuerda asi extremadamente a call of duty La verdad es un juego muy bien elaborado aunque bueno en respecto a recarga de armas y demas Aunque todavia como esta en fase de desarrollo pues se ve muy mal chicos Osea no tiene un mapa definido de hecho como ven son puros cuadritos Es como una especie de arena en desarrollo Y hay muchas armas chicos igual esta la pistola Por eso les dije que me recuerda bastante a counter strike por la manera en que saca la pistola chicos Miren aqui cambiamos a la AK-47 y cuando cambiamos a la pistola Cuando cambiamos a la pistola recuerda mucho a como lo sacan en counter strike Y bueno chicos la verdad esta muy genial el juego se ve muy prometedor Aunque ahorita esta es su fase de desarrollo no esta bien elaborado todavia chicos De hecho todavia tiene en la parte de arriba a la izquierda me di cuenta de que tiene un contador de vida Esta muy bien osea es sencillo y proporciona la diversión necesaria chicos Es mas o menos normal bueno por asi decirlo No es así el juego no es la gran cosa pero es muy bien no Esta muy bien creado respecto a las animaciones de recarga y demas Aunque creo que le pueden mejorar los graficos y bueno los detalles finales que bueno hacen falta mejorar no Y bueno chicos aqui estamos matando un poquito Nada mas en lo que yo les comento chicos es un juego muy bueno yo me emocione cuando lo vi la verdad Ahorita estamos respawneando a cada rato porque nos matan La verdad es una carniceria cuando entras a este juego Yo la primera vez que lo jugue realmente entraba y pa 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 Dos segundos ya me salia y aparecia este menú y paso Era muy dificil sobrevivir y moverse por el mapa La sensibilidad al disparar es un digo que esta mal porque al disparar tiene bastante retroceso las armas Tomando en cuenta que ni siquiera sale fuego de la boquilla de las armas es lo que estoy viendo Recarga bien y todo esta muy bien elaborado pero no sale fuego de la boquilla de las armas Eso es lo que se puede notar chicos Esta un poco raro la verdad es extraño jugar un juego de hecho parece que es paintball o algo asi no se Parece que son balas de airsoft Y bueno aqui vamos a matar el que esta aqui ya lo matamos chicos Creo que fui yo Y bueno aqui como ven esta un poco mal igual el juego Su desventaja es que es muy predecible por donde van a spawnear los enemigos A cada rato spawnean enemigos y los matas Y es como una desventaja una clara desventaja a todos los que estan jugando este juego chicos Esta muy bien el juego la verdad es entretenido para pasarla por un buen rato Esta emocionante los creadores tienen una buena idea respecto al juego La verdad esta muy bien Como ven a la derecha aparecen los mensajes de muerte Las personas que van matando Y bueno aqui aparece tambien las armas con las que matas chicos Aparece las armas con las que matas en donde le diste por ejemplo si fue un headshot Va a aparecer la imagen del arma y la imagen de un disparo a la cabeza chicos Y bueno aqui como ven el juego es muy bueno la verdad lo recomiendo bastante Pero en estos momentos definitivamente no porque no es un buen juego todavia No esta bien elaborado chicos Es un buen juego pero le falta bastante por mejorar Osea esta empezando y se ve una buena idea la verdad de parte de los creadores Pero siento que todavia le hacen falta mas cosas chicos Osea todavia no tiene la chispa de ese juego emocionante Como ven ahorita es algo sencillo ya se los habia comentado Pero la verdad es muy emocionante osea es algo divertido Estar viendo como matan a los demas y demas Es un juego muy divertido a los que estan probando este juego Ahorita mismo pues ya se ve que ya se adaptaron bastante Porque apenas apareces y boom te matan No se como le hacen la verdad Ahorita por ejemplo yo disparo y se mueve bastante el arma Y tengo que bajar el dedo para que Ay para que no se Para que este centrado por ejemplo Si empiezo a disparar el arma se va a ir de por si solo hacia arriba chicos Asi que hay que corregir con el dedo esa parte mala Y aqui acabamos de aparecer chicos El juego como les dije es una buena idea Solo queria hacer como una especie de review de este juego La verdad esta muy bueno el juego ya Lo he comentado en serio Tiene una buena idea Y bueno chicos ya me estoy fastidiando de que a cada rato me maten Aqui como ven aparecio frente a mi Ese es el problema creo que Aqui los spawns estan muy bien Estan muy este Muy predecibles osea Luego aparecen de repente frente a ti Y boom te da oportunidad de matarlo Osea el juego es bueno La idea es buena Muy buenas felicidades a los creadores de este juego La verdad Hacen unos buenos juegos de disparo Pero la verdad En este juego Ahorita no esta tan bien implementado Que digamos tiene unas Unos buenos graficos por asi decirlo No son malos Osea son graficos en 3D Se ve que los creadores le pensaron bastante Y mas que nada debe Este juego esta creado en Unity chicos Al igual que Counter Strike Esta creado en Unity Este juego igual Y la verdad esta muy bueno Se ve que los creadores le pusieron un buen empeño Tiene bueno Tiene las Tiene sangre Tiene sombras Bueno algunas sombras No olvidenos No tiene sombras No tiene sombras de nada chicos Lo que se puede apreciar Es que los muñequitos Estan Estan bien elaborados Osea Tienen buenos graficos No me refiero a que Wow Son la gran cosa Pero Se ven bien para mi Y bueno chicos Vamos a quitar el Y bueno ya Hasta aqui se ha acabado el video de hoy Solo queria hacer una especie de Review corto Bueno no se cuanto Acaba de tardar chicos Pero solo queria hacer como una especie de review corto Para Mostrarles este juego Y creo Tambien Me gustaria Darle seguimiento a este juego En Youtube Porque En caso de que vaya a ser un juego grande Y De que sea un buen juego chicos Me gustaria tenerlo Ya aqui en el canal Para que vean Que fui de los primeros En subirlo Y bueno Yo voy a estar siguiendo la carrera de este juego Como va desarrollándose Y estaremos pendientes de actualizaciones chicos Y bueno chicos Antes que nada Les queria agradecer A todos Por Seguirme En Youtube Por ver mis videos chicos De verdad Les agradezco bastante El apoyo que Estan dando Aunque No somos muchos ahorita Ya iremos creciendo chicos Ya somos cerca de 38 suscriptores En el canal chicos Y bueno Les agradezco bastante Que esten Siguiendo Mis videos Y Tambien les queria pedir Disculpas por no haber subido video anteriormente Como ya les dije en el video anterior Y bueno De verdad No sabia Que subir antes Por eso Elegi el juego de Worms chicos Aunque Bueno chicos Respecto a Bullet Force Muchos me han estado preguntando Por las redes sociales Que hay Que tal con Bullet Force Ya no lo he subido Y bueno Si es cierto No lo he subido Pero es porque Recuerdan el juego El video anterior Donde dije Que tenia todas las armas De Bullet Force Bueno Resulta que con la actualizacion El Bullet Force Me quitó Todos los creditos No se si No se Creyo que lo habia hackeado O que era O no se Que habia encontrado un bug En el juego Al comprar creditos No se Pero realmente Lo que paso aqui Es que Al actualizarse Bueno No he subido videos De Bullet Force Porque la actualizacion Para mi Creo que Le dio Fue la gota Que derramo el vaso Y realmente No le di mas seguimiento Por eso chicos La actualizacion De Bullet Force Fue una Completa basura Para mi Osea El menu ya se veia Muy bien Se veia De verdad Notablemente mejor Chicos El menu de Bullet Force Pero Realmente No No tenia Ya no era como antes Osea Se tardaba Bastante 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 En cargar Las partidas En modo Un jugador Y tambien las de multijugador Osea Es un juego que Estaba muy mal optimizado Ya ahorita La actualizacion Esta muy mal optimizada Ya que se tarda Bastante No se si a otros Les pasen Pero la verdad No creo que sea Mi celular Porque mi celular Es un celular bueno Tiene una buena Memoria RAM Es Android 5.1 No tiene Ningun problema Para mi Y bueno chicos Por eso no he subido Bullet Force Y estoy dudando Si voy a dar Seguimiento Ya que Aparte de que Bullet Force Esta actualizado El problema Es que ahora Pesa bastante Chicos Realmente Pesa Mucho Y es complicado Bueno No puedo Bajarlo ya Porque Resulta que Se le lleno El almacenamiento A mi dispositivo Ahí si Reitero Realmente Eso si fue Mi dispositivo Chicos Ya que Con los juegos Que he bajado Resulta que En los Android A partir de la actualizacion 5.0 Creo Se empiezan a guardar Los datos De los juegos Y aplicaciones En la memoria Del celular Chicos Y bueno Y es por eso Que Todos los datos Se guardan Y se empieza A llenar La memoria Y creo que Desgraciadamente Es algo que No se puede Quitar No puedes Eliminar Los datos Desde el Administrador De archivos Chicos Es algo Muy malo Y pues bueno Chicos Ya estoy Checando Más que nada Esos problemas Esos mínimos Problemas Que no debería Preocupar Chicos Y bueno Antes que nada Les quería Ya comentar Que bullet force Estara de vuelta Pronto O no Eso ya lo decidiré Yo más adelante Igualmente Si a ustedes les gusta Y quieren que le den Más seguimiento A bullet force Chicos Y bueno Antes que nada Eso era todo De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que les haya gustado Y díganme Que opinan De este magnífico juego Que futuro Creen que va a tener Y díganme Si creen Que va a ser Un buen juego Y bueno chicos Hasta aquí Se ha acabado el video De hoy Muchas gracias Por haber visto el video Agradecería Que me dieran Un like Que se suscribieran Y que compartan Este video En las redes sociales Y bueno chicos Les mando un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye